Mantenimiento de Javín, paisajismo Podas, talado de árboles, fumigación, control de todo lo que es insecto, fertilización Tienes problemas en tu jardín, llama a El Tardinello Termanente contacto por el 097-987-154 El Tardinello ¿Desea ambientar su casa con la mejor iluminación? ¿Pero le consume mucho? Cambie la iluminación a LED En Energy Green tiene el ahorro y el diseño que busca Lámparas LED Plafones Tubos Refectores ¿Qué la te haces el día de mañana escribiendo? Sí, me encanta, me encantaría componer ¿Componer música o letras? Canciones, canciones me encantaría O sea, sí me encantaría tener un tema propio donde yo componga el ritmo, las letras, me encantaría Tipo Chayán Tipo Chayán Porque vos vas a escribir la letra, la música y la coreografía me imagino que la vas a dar Sí, obvio Sin lugar a dudas Si tengo alguien que me ayude, obviamente, bienvenido, capaz que algún coreógrafo que me ayude Está bueno, eso está muy bueno, pedir ayuda inclusive en las composiciones, en las escrituras Porque yo no soy una experta, siempre tengo algo, si tengo alguien que me enseñe Tengo periodistas conocidos, muy importantes, que inclusive ellos cada relato, ellos lo suben a los medios En cuanto ellos lo mandan a corregir con otras personas, otros peritos sobre el tema Antonella, me gustaría saber, tenés 14 años, no podemos apurar mucho la bicicleta porque si no nos caemos Pero decime, Antonella, de acá a cuando seas más grande, mayor, más veterana, ¿a dónde pretendes llegar? Y me encantaría seguir en esta carrera, llegar a ser una cantante, viajar por el mundo internacionalmente Representando Uruguay, obviamente, me encantaría, es mi sueño siempre, de llegar Lo que más me gusta a mí en el ámbito del arte es cantar, además de bailar, que me encanta Pero me encantaría llegar a viajar a otros países, cantar Tengo planeado cuando cumpla los 16 a hacer la carrera de Comida Musical Me encantaría irme a Broadway, a seguir por ese lado ¿En realidad te gusta solo la parte lírica, o sea, la parte solo de canto, o te gustaría también la atracción? No, sí, claro, a mí me encanta todo Me encanta todo, solo digo que lo que más me gusta es cantar Pero bailar amo por algo, hago lo que hago y actuar también, me encanta Es algo que me gusta, por eso la Comida Musical, donde abarca las tres cosas Claro, ahí está, no cerrar solo, pero si te invitan a hacer una película, ahí está Ay, me encantaría, obvio Si una productora viene y me dice, Antonella, me gusta como cantás o me gusta tu estilo Vení, vamos a hacer género musical, no hay problema porque cantás a tu tango igual si se te cruza ¿Verdad? Ahí está Antonella, en la vida de nosotros, las personas ya grandes, siempre tenemos algún debe ¿No? Este, no te voy a preguntar, por ejemplo, a mí me hubiese gustado ser, cuando más joven, aviador ¿No? No lo pude ser por otras razones de la vida Pero vos, ¿qué te gustaría, qué tenés planeado dentro de los estudios, por ejemplo, curricular, no? Yo antes quería ser pediatra, quería ser médica Después me di cuenta que le tengo miedo a la sangre y que las agujas no van conmigo Entonces dije, no, por ese lado no Por ahora me encantaría seguir dedicándome a lo que soy, a la parte de arte Pero sé que estoy consciente de que alguna carrera en la facultad quiero hacer Todavía no tengo muy decidida, capaz que contadora o algo de eso porque me encanta la matemática Pero está, sí, eso lo tengo ya sabido que voy a estudiar algo, voy a hacer mi carrera Porque uno nunca sabe, capaz que yo, mi sueño es ser cantante Pero capaz que no me va bien o no tengo las oportunidades y siempre hay que estudiar eso Sí, siempre hay que estudiar, entonces quiero focalizarme en una carrera Eso es importante, Antonella, y es muy bueno que lo toquemos y que lo hablemos Porque, ¿qué pasa? Hay muchos jóvenes que te están mirando y van a decir No, no, pero Antonella solo quiere cantar, no, no, no También querés hacer una carrera por, a ver, por decirla, por tener una garantía De que estás formada en algo Claro, porque hoy en día quizás no puedo cumplir mis sueños o no me va bien Y siempre hay que tener una carrera, siempre hay que estudiar Mi madre es lo que me dice estudiar, estudiar, estudiar y a mí me encanta Que creo, que creo que en realidad, te lo digo honestamente Yo ya tengo niños y están muchísimo más grandes que vos Y te digo, sí, es importante, ¿sabes por qué? Porque es un sostén, es un apoyo que si el día de mañana Hay muchos jugadores del fútbol que se quiebran o pierden una piedra, una cosa u otra Y quedó la carrera truncada y hoy por hoy están pasando muchas dificultades Por el hecho de no haber hecho una carrera universitaria Antonella, muchísimas gracias No, gracias a ustedes Muchísimas gracias de corazón por estar con nosotros Ya sabemos que vamos a estar en la mateada Y te invitamos, ahí está tu público, que te despidas y que le digas lo que tú quieras Bueno, muchísimas gracias a vos por invitarme Y también quería decir que estoy muy agradecida con todo lo que me está pasando Con toda la formación que tuve Que si tampoco, a mi madre, que si no fuera por mi madre no estaría donde estoy A todos los profesores que me prepararon A los profesores que tuve en Carnaval, que me ayudaron A los profesores que tuve en la Escuela de Música A la Comunidad Musical, a la Ópera Que no estaría donde estoy quizás Si no hubiera tenido esta preparación Entonces, muchas gracias También quería decirles que está eso Que sigan sus sueños Que nunca hay un límite Que siempre todo es posible Y que está eso Que estoy agradecida con la vida Y que espero que seguir creciendo Porque todavía tengo muchísimo para aprender Siempre hay algo que aprender Y está ahí eso Que estoy agradecida con todos Y gracias, gracias por invitarme Amigas y amigos Lo viste aquí En la movida uruguaya Para que esto quede grabado en el tiempo Y no pensemos Que todos los jóvenes Están para estar en una esquina parado Y molestando Hay jóvenes que se preocupan Y salen adelante Y crecen Y tienen una meta Que cumplir Que como Antonella Es muy probable Que todos Los que pongan Se ponen una meta Lo cumplan Amigas y amigos De todo corazón Muchísimas gracias Por estar aquí En la movida uruguaya Y nuevamente Nos volveremos a reencontrar Cuando se prendan las luces Y llegamos Bienvenidos A la movida uruguaya Bien ¿Está grabando o no? La de arriba